¿Cuánta sangre más derramará el pueblo en su lucha por vivir con dignidad y derechos? ¿Cuánta sangre más saciará la sed de los asesinos y los que mueven su gilo en la oscuridad? ¿Cuánta sangre más derramará el pueblo, unido todo el pueblo, arderá en los campos y en las calles la flama de la esperanza? El fruto de nuestra lucha será un destino justo, libre y común y una paz de verdad ¡Fuerza Colombia!